¿Qué pasa si la salud no se puede educar? Sin la salud no se puede educar, sin la salud no se puede trabajar, sin la salud no se puede crecer, no se puede afianzar como país. Debería estar en lo más alto, debería ser el ministerio más importante y al que más recursos se le apliquen. Y lamentablemente no está pasando. Con lo que está haciendo el Gobierno Nacional al hacer desaparecer el ministerio, es dando un mensaje muy fulero, muy fulero a la población, diciendo en esta circunstancia el Gobierno Nacional devalúa al sector, en una palabra el Gobierno Nacional se esconde. Y vamos a seguir implementando políticas de salud que hacen al cuidado de nuestros vecinos. Así que ese es el mensaje que les quiero dejar, más allá de todas las vicisitudes y las problemáticas y la quita de recursos que tenemos con firmas de decreto de necesidad y urgencia, no nos van a frenar, no nos van a tirar al piso, vamos a estar de pie luchando por la salud de cada uno de los vecinos de Florencio Varela. Muchas gracias. 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 Gracias.